A lo largo de la historia, hay lugares que se van perdiendo en el tiempo por causa del abandono. Pero sus ruinas guardan secretos, muchos de estos perturbadores. Hoy te voy a hablar sobre uno de los que catalogan como el lugar más embrujado del mundo, debido a las atrocidades que se cometieron allí. Poveglia, la isla sin retorno. Poveglia es una pequeña isla situada entre Venecia y Lido. En ella se encuentran los restos de un hospital psiquiátrico, en el que según cuentan los historiadores, experimentaban con los pacientes que allí terminaban. Realizando todo tipo de procedimientos, la mayoría de estos tan perturbadores que se nos hace difícil siquiera imaginar. Estos iban desde las reconocidas lobotomías, que consiste en perforar el cráneo de la persona en dos puntos y mover con los instrumentos el cerebro de la persona. Hasta operaciones con heridas abiertas, aún estando la persona consciente. Eran tan atroces los hechos que incluso un médico psiquiatra que allí trabajaba enloqueció. Y al final tomó la fatal decisión de lanzarse desde el campanario del hospital. Pero no terminó ahí esta oscura historia. Situémonos en el siglo XIV, en medio de la peste negra, la que para muchos fue la peor de todos los tiempos. Venecia, al ser una de las ciudades con más afectados, debía buscar una solución, y la única que encontraron fue aislar a los infectados, llevándolos, incluso a personas que tuvieran un mínimo síntoma, a la misma isla donde se encontraba el hospital. A la gente la llevaban ahí con la esperanza de que los tratarían. Lo que no sabían es que no iba a salir nadie de allí. Se especula que al menos 160 mil personas murieron en esta isla, y estos mismos fueron quemados en cámaras para evitar propagar la enfermedad, convirtiéndola así en un cementerio gigante. Años después, las instalaciones pasaron a ser una casa de convalescencia geriátrica, la cual termina en 1968, y desde entonces la isla está abandonada, o al menos para las personas vivas. Desde que se abandonó, se prohibió su entrada. Aunque como sabemos, para algunas personas, un letrero u aviso que prohíbe la entrada a un lugar, significa todo lo contrario. Es el caso de varios youtubers blogueros, que han llegado hasta el lugar para experimentar en carne propia y sentir las energías que en este lugar habitan. Te dejo en la descripción, un video de un youtuber llamado Yep, que se adentró a esta isla, esperando encontrar cosas inexplicables. Gracias. 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 Gracias.